Sobre el tema. También el riesgo de traer al niño a un mundo con ese tipo de discapacidades. Gracias, señor presidente. Sí, esto lo va a contestar. Muchas gracias por la pregunta. La discapacidad que se está teniendo es la discapacidad permanente, que se divide en cinco rubros en términos globales. Si nos ayudan con la presentación, porque nuestro logotipo de la pensión tiene que ver con esto. Siempre se hablaba de discapacidad y traíamos a la mente la discapacidad motriz, inclusive ese era el logotipo con el que se identificaba la discapacidad. Y en nuestro logotipo tenemos las cinco discapacidades, es una flor, porque de otra manera solamente se hablaba inclusive de la motriz. Y como usted bien apunta, estamos atendiendo la discapacidad mental, intelectual, auditiva, visual, motriz, en términos generales. Hay algo que se debe de comentar, un pendiente, lo que tiene que ver con la atención médica especializada para evitar la discapacidad permanente. Muchas veces la discapacidad se vuelve permanente porque no hay atención. No tenemos buenas clínicas, no hay avance en esta materia. Independientemente si nos gusta o no nos gusta, si consideramos que fue bueno o fue malo, si fue auténtico o fue falso, lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, son las que tienen más cobertura. Que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas, porque tienen muchas limitaciones por falta de recursos. No lo descarto, sería como una excepción. Ya ven que nuestra política es hacer las cosas de manera directa y que los beneficios lleguen de manera directa. Aquí pensaríamos en un mecanismo donde también se diera una beca para recibir terapias, para recibir tratamiento en estas clínicas especializadas. Aprovechar toda la infraestructura que se tiene, no optar por tener nosotros una infraestructura completa de atención al problema de la discapacidad, sino qué tenemos en el país, qué se está subutilizando, es como el caso de la infraestructura educativa, la infraestructura de salud. O sea, ¿por qué no en el Seguro Social, y esto ya lo está analizando Sobe Robledo, ¿por qué no se utilizan todas las instalaciones y se interviene, se opera también en la noche con todos los turnos? Si ya se tienen las instalaciones, para utilizar más el equipo y que una operación no se haga a los tres meses, a los seis meses, sino que se pueda reducir el tiempo de atención. Entonces, es parecido a esto. Entonces, hay discapacidades que se pueden corregir si se atienden, pero por la pobreza y por la falta de atención médica especializada, esas discapacidades, vamos a decir, menores, se convierten en permanentes. Entonces, eso es algo que debemos de tener en cuenta, porque eso es bien, se hace así porque es un apoyo general y es de mucha ayuda, porque ya los familiares de las niñas y de las niñas tienen algo, cuando menos, algo que les ayuda para el transporte, para la compra de medicamentos, para pañales, para lo que se requiere. Es un apoyo, pero estamos muy conscientes de que tenemos que avanzar en la atención médica. Esto ya lo estamos viendo para ver cómo lo hacemos, cómo se hace mejor. Es un inventario de infraestructura médica especializada, esta materia que tenemos y cómo reforzarlo. Y si se tienen estas redes de hospitales o de centros de atención privados, subutilizados, que esa es la información que tengo, porque yo ando recorriendo todo el país, muchas veces por falta de recursos, no se ocupan las instalaciones todo el tiempo, es un turno o no tienen para contar con todos los especialistas. Estamos viendo eso, son de los programas...